¡Abuela! ¡Cuénteme otra vez! ¿Cómo fue eso del desalojo? ¡Ay, mijo! Fue algo muy triste. Dijeron que nuestra casa y que nuestras tierras y territorios no nos pertenecían. Todavía me acuerdo cuando llegaron a desalojarnos. Ya estaba la policía y el ejército allí. Apenas nos dieron tiempo de sacar algunas cosas, lo que podíamos cargar. Tuvimos que dejar todo lo que nos había costado tanto construir. ¡Qué difícil, abuela! Hoy vinieron personas de Naciones Unidas de Derechos Humanos a la escuela y nos dijeron que el Estado debería tener orden de un juez para poder hacer un desalojo y que de acuerdo con sus compromisos internacionales en derechos humanos, está obligado a explicar a las comunidades la razón del desalojo y en su idioma. Y también averiguar bien de quiénes son las tierras, porque para evitar errores hay que hacer investigaciones más profundas y apegadas a la ley, para ver si hay o habían comunidades viviendo ahí. Sí, mi hijo. El Estado tiene que saber que nuestras tierras tienen un sentido diferente para nuestra comunidad, porque nos han enseñado que la tierra para nosotras y nosotros es sagrada. Es nuestra madre con quien hablamos, de dónde venimos y producimos lo que comemos. Nuestra tierra y territorio también nos permite organizarnos como pueblo para que la forma en que vivimos nunca muera, para que nuestras formas de pensar, de trabajar, de organizarnos y de decidir sobre nuestros planes de vida y nuestro desarrollo nunca desaparezcan y siempre tengan vida. Es verdad, abuelita. Yo he aprendido que nuestros pueblos poseemos las tierras y nuestra mera presencia es igual a tener un título de propiedad que da el Estado. Y eso lo debe de respetar el Estado, porque dicen que no hay una sola forma de propiedad. Nuestros pueblos no siempre tienen un título registrado, pero eso no significa que no somos dueñas y dueños de estas tierras. Nuestras tierras no son propiedad de una o dos personas, son para toda la comunidad. Por eso dicen que tenemos derecho de propiedad colectiva. Además, la propiedad colectiva protege otros derechos como el de usar, poseer, administrar y conservar nuestras tierras comunales y todo lo que hay en ella, los árboles, los ríos, el agua, las siembras. El Estado de Guatemala ha firmado normas internacionales en donde se compromete a que ciertos derechos se cumplan, como el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Además, la Constitución de Guatemala reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y proteger sus tierras ancestrales. Es por eso que un desalojo siempre debe respetar los derechos humanos, de lo contrario puede ser considerado como un desalojo forzoso. El derecho de los pueblos indígenas tiene que ser tomado en cuenta. La posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 14, dispone que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Y en su artículo 13.2 dispone que la utilización del término tierras deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. En 2023, la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Guatemala verificó que más de 503 familias fueron afectadas por desalojos forzosos, los cuales son contrarios a los derechos humanos y al desarrollo. Los desalojos forzosos tienen impactos diferenciales, en particular en las mujeres indígenas, dado que ellas se encuentran más expuestas a situaciones de violencia y el desarraigo resulta en una mayor carga en las tareas de cuidado familiar. Lo anterior entorpece la capacidad del Estado de garantizar el derecho a la alimentación, educación, salud y vivienda, entre otros. ¡Abuela! ¿Y durante el desalojo? ¿Qué pasó? Pues, para empezar, nunca nos avisaron. Llegaron de noche. Nos pusieron en riesgo sobre todo a las niñas y niños, mujeres y personas mayores. Algunas incluso se enfermaron después. También debían proteger nuestras cosas para que nadie las robara o las dañara, pero las quemaron, incluyendo nuestra indumentaria, y nadie nos apoyó. Nuestra mayor pena era que no fueran abusivos con quienes necesitaban más tiempo, como don Mario, que andaba en muletas, o doña Justa, que estaba embarazada. También había que cuidar a las niñas y niños. Pero entonces se puso en riesgo la seguridad de toda la comunidad. Los desalojos tienen también unas garantías, nos explicaban. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo solo con el fin de proveer bienestar general de la comunidad y en circunstancias excepcionales. También, en esos casos, el Estado debería darnos otras tierras de igual o mejor calidad y seguridad jurídica de esas tierras. Deberíamos tener acceso a servicios de salud, agua, alimentación, educación y albergue provisional, brindando especial atención a los niños, niñas, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. ¡Ay, abuelita! No quiero que otras personas tengan que pasar por desalojos forzosos. Tenemos el derecho de quedarnos en nuestras tierras. ¿Y después qué pasó? Después del desalojo, nos separamos de tus tías y tus primos. La comunidad entera se dispersó y a gran parte no la volvimos a ver. Tuvimos que empezar de cero. ¡Qué triste, abuelita! Un desalojo que quiebra familias y raíces es un desalojo forzoso que no cumple con los compromisos de respetar los derechos humanos. Lloro todos los días por lo que pasó, pero no pierdo las esperanzas que antes de morir pueda volver a mi comunidad, donde nací y donde están enterrados mis abuelas y abuelos, para volver a encontrarme con mi familia y mis vecinas, para que mis hijas e hijos puedan tener un lugar para vivir felices. Extraño hablar en mi idioma, usar mi indumentaria, sembrar mi tierra. También quiero volver a vivir la tranquilidad y la paz que sentía en mi comunidad. Porque, aunque nos sacaron, no hemos perdido nuestro derecho sobre nuestras tierras. Tenemos derecho de retornar. Los desalojos forzosos han provocado que muchos pueblos indígenas desaparezcan y que nuestra identidad cultural corra peligro de perderse. Tenemos que seguir luchando para que nuestros derechos se respeten. El Estado tiene el deber de abstenerse de realizar desalojos forzosos. La tierra es esencial para la efectividad de una serie de derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La tierra no es solo un recurso para producir alimentos, generar ingresos y crear viviendas, sino que también constituye la base de prácticas sociales, culturales y religiosas y del disfrute del derecho a participar en la vida cultural. Compártelo con tu comunidad y recuerda, es nuestra obligación informarle sobre sus derechos. ¡Suscríbete al canal!